Hola a todos, el día de hoy vamos a aprender cómo saber mi código postal en Colombia. Lo primero que tenemos que saber es que el código postal es una estructura numérica que se asigna a un área geográfica específica. Esta no reemplaza la dirección, sino que la complementa para facilitar la entrega de un envío. Por lo general se nos pide este código cuando realizamos una compra online y facilita el proceso logística de entrega. Del producto que hayamos comprado. Entendiendo esto, vamos directamente a cómo conocer el código postal de una forma rápida. Primero, si se trata de una ciudad muy pequeña o un municipio, vamos directamente a Google. En el buscador colocamos la palabra clave código postal más el nombre del municipio o ciudad. Y aquí lo tendremos. Por lo general, cuando se trata de una ciudad pequeña o un municipio, se nos muestra solo un código postal. Si se trata de una ciudad mucho más grande como las capitales, podemos ingresar a esta página web, visor.codigopostal.gov.co. Allí podremos hacer una búsqueda mucho más concreta y avanzada. Si estamos en Bogotá y vivimos en un barrio del noroccidente, por ejemplo, podemos ubicarnos en el mapa y buscarlo. Aquí vemos que para el barrio La Granja el código postal es 11-10-51. Que para el barrio Minuto de Dios el código es 11-10-21. También podemos hacerlo en otra ciudad, como lo es Medellín. Podemos hacer la búsqueda a través de esta caja de búsqueda rápida. O lo hacemos de forma manual. Buscamos un barrio en el centro de la ciudad, por ejemplo, Villanueva. Y encontramos que para ese sector el código postal es 0-5-0-0-0-12. De esta forma lo podemos hacer en cualquier ciudad en la que nos encontremos o queremos realizar una consulta. Si por algún motivo esta página llegara a fallar, tendremos otra opción y es la siguiente página web. Codigo-postal.co. Que de igual forma es bastante completa. Elegimos la opción de código postal Colombia. Escogemos el departamento para buscar el código postal. Escogemos Nariño, por ejemplo. Aquí se nos muestran distintos municipios. Escogemos el Rosario. Y aquí hacemos clic en el código postal para poder ver el mapa específico del mismo. Y aquí podremos conocer más detalles. Con estas herramientas podremos saber en detalle el código postal donde estemos ubicados o el que queramos conocer. Bueno, esto es todo por ahora. Cualquier inquietud la pueden dejar en la caja de comentarios. No olviden dar like y suscribirse hasta otra oportunidad. Y ayer. Y ayer. Y ayer. Esto es.